Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! José Juan Macías y Diego Medina siguen con lesión, este es su estatus. Aunado al crítico momento que atraviesa el club, Santos Laguna enfrenta ahora un nuevo reto, las lesiones de dos jugadores mexicanos, José Juan Macías y Diego Medina, quienes estarán fuera de las acciones en las próximas semanas. Así lo informó la organización Albiverde en un breve comunicado emitido la noche de este lunes, en el que se detalla el estado físico de ambos futbolistas tras la evaluación médica correspondiente y los tratamientos que recibirán por su pronta recuperación. El delantero José Juan Macías, quien se unió al equipo de altas expectativas tras una larga inactividad por lesiones, vuelve a sufrir un golpe en su carrera. Según el comunicado del club, Macías presenta una lesión en el menisco de la rodilla derecha, la cual requerirá intervención quirúrgica. Esta nueva baja supone un duro revés para el jugador y el equipo, que habían depositado grandes esperanzas en el regreso del delantero como una solución a la falta de gol que ha afectado a los guerreros en esta temporada. Por su parte, el volante Diego Medina también deberá alejarse de las canchas debido a una ruptura parcial del tendón del bíceps femoral izquierdo. Aunque su lesión no requiere intervención quirúrgica inmediata, Medina recibirá un tratamiento específico para tratar la dolencia y asegurar una recuperación adecuada. El club no ha dado un tiempo estimado para su regreso, limitándose a informar que proporcionará actualizaciones sobre su evolución médica en su debido momento. Por otro lado, ¿cómo va de puntos el Santos Laguna hasta el momento en el año 2024? Santos Laguna atraviesa un momento difícil en la Liga MX y la tabla general combinada del año no dejó lugar a dudas. Con solo 23 puntos acumulados entre las dos mitades de la temporada, los guerreros se encuentran entre los últimos lugares de la tabla, ocupando la posición 17, solo por delante de Puebla, que suma 16 puntos. El equipo dirigido por Nacho Ambriz no ha podido encontrar regularidad en el torneo, y su desempeño se ha visto afectado por una serie de altibajos, que los ha dejado alejados de las posiciones de Ligilla. A pesar de contar con jugadores como Carlos Acevedo, quien ha sido una pieza fundamental en la portería, el resto del plantel no ha logrado ofrecer los resultados desesperados, y las críticas hacia el equipo no han cesado. Una de las grandes dificultades para Santos ha sido su falta de solidez defensiva, reflejada en los 28 goles en contra que recibe durante la primera mitad del año, y los 19 que ha encajado en la segunda mitad. Esto ha hecho que el equipo se encuentre con una diferencia de goles de Venus 23 en total, lo que ha complicado aún más sus aspiraciones. Los aficionados albiverdes esperaban una mejoría en el cierre de temporada, pero hasta ahora el equipo no ha podido encontrar un rumbo estable. La directiva y cuerpo técnico de Santos tendrán que replantear su estrategia si desean regresar a los puestos competitivos y mejorar en los próximos torneos. La afición, mientras tanto, sigue esperando una reacción por parte de su equipo, en búsqueda de retomar el protagonismo que alguna vez los caracterizó en el fútbol mexicano. Por último, Santiago Naveda reconoce que existe crisis previo a su partido contra Club América. El mediocampista Santiago Naveda ha lanzado una advertencia sobre la peligrosidad del próximo rival de Santos Laguna, las Islas del América, a quienes el conjunto lagunero enfrentará tras la pausa por la fecha FIFA. A pesar de la complicada situación que atraviesa el América, Naveda sabe que su ex-equipo es un rival de cuidado. América tiene un plantel muy competitivo y jugadores de mucha calidad, si bien no atraviesa un buen momento. Nunca hay que subestimarlo. Nosotros también tenemos equipo y la capacidad para hacer un buen partido, declaró el mediocampista. Consciente de lo que representa enfrentar a uno de los equipos más poderosos de la Liga MX, Santos Laguna por su parte no ha tenido el torneo que esperaba. Actualmente se encuentra en el último lugar de la tabla en la apertura 20-24, una posición que no refleja la calidad de su plantel ni las expectativas que generaba el equipo al inicio del campeonato. Sin embargo, Naveda se muestra optimista y cree que el duelo ante las Islas podría marcar un punto de inflexión en el rumbo del equipo. Los seis partidos que nos quedan hay que verlos así, porque nos jugamos todo, empezando contra América. Sería un parteaguas obtener el triunfo de visita y a partir de ahí no bajar los brazos. Vamos a salir a darlo todo, a entregarnos al máximo y pensar en obtener un buen resultado, afirmó con convicción. Su enfrentamiento contra el América tendría un toque especial, ya que será la primera vez que Naveda se mida ante sus ex compañeros en un partido oficial. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.